Agradecer por permitirme participar de este espacio y de poder brindar un pequeño aporte en la discusión de estas enfermedades y es un honor compartir esta exposición con dos referentes como Gloria y Alejandra, como han citado. Y creo que en lo personal y en el conjunto tenemos mucho por hacer por quienes padecemos en algún punto estamos relacionados con estas enfermedades. Así que esto creo que es un primer ladricito, un granito de arena. Bueno, nuevamente muchas gracias. Y el objetivo era que iniciara a darles una introducción, no sé si se ve. ¿Se puede ver bien la pantalla? Sí, se ve perfectamente, doctor. Bueno, entonces les voy mostrando como introducción contarles estas enfermedades sanitarias del tejido conectivo. ¿Qué son, no? Y como dice ahí, es un conjunto de más de 200 enfermedades genéticas que afectan al tejido conectivo. Me pareció interesante porque no sé si todos pueden vislumbrar cuál es la dimensión de ese tejido conectivo, de qué se trata. Y para que más o menos todos entendamos el trasfondo de estas enfermedades, quería contarles que el tejido conectivo es un grupo de tejidos que ocupan los espacios entre otros tejidos y otros órganos que tienen como finalidad dar sostén al organismo. Le dan soporte, le dan fuerza, le dan flexibilidad, a través de distintos tejidos órganos, llámese los huesos, los tendones, los ligamentos, un poco como está graficado en esa figura que nos decía que logra vislumbrar. ¿Y cuáles son los componentes de ese tejido conectivo? Que me parece muy interesante e importante conocerlos a fin de entender lo que técnicamente o médicamente se dice la fisiopatología de estas enfermedades, o la fisiología o el comportamiento biológico de la vida. Ese tejido conectivo está formado por, por un lado, células que fabrican sustancias y fibras, fibras, como en la gráfica dice, fibras reticulares, fibras plásticas, y una gran principal fibra que está en amarillo y con racitas es el colágeno, que es el principal protagonista, por así decirlo, de estas enfermedades. ¿Dónde está este tejido conectivo? Y ahí, fíjense, todos saben o recordarán que nosotros estamos compuestos entre un 60 y un 70% de agua, pero el resto de ese porcentaje de nuestra composición corporal son infinidad de tejidos. Uno de esos es el tejido conectivo. ¿Cómo está distribuido en los distintos órganos? Ahí en la gráfica hace referencia, vean la gran dimensión de cómo se expande ese tejido conectivo a lo largo del organismo. Entonces, se les decía, está en los huesos, está en las articulaciones, está en la piel, está en el cartílago, está en los vasos, está en el pulmón. Entonces, eso me parece muy interesante tener en cuenta para dimensionar el espectro de manifestaciones clínicas que vamos a vislumbrar en estas enfermedades. Y ahora bien, decimos que son genéticas estas enfermedades. ¿Y por qué son genéticas? Porque ustedes saben que nosotros tenemos en nuestros cromosomas, sería nuestro chip, nuestro disco rígido, venimos con información que viene de nuestras generaciones anteriores, que es a través de genes, que son nuestros chips, que codifican para distintos componentes de ese tejido conectivo. ¿Qué componentes? Los que hablábamos antes. Esas fibras, proteínas, enzimas, factores de crecimiento, que son sustancias que favorecen que se desarrollen ciertos procesos dentro del cuerpo. Hay infinidad de esos genes, hay gran diversidad, y cuando hay algún trastorno en alguno de esos genes, hay alguna mutación, es decir, esos genes no codifican como deberían, da lugar a la presencia de alguna de estas enfermedades. Pero obviamente, no todos los genes, no todos estos genes, explican la diversidad de estas enfermedades del tejido conectivo, que yo decía que eran más de 200. Y aún, digamos, quedan genes por descubrir. Es todo un desafío que nos queda. Ahora bien, dentro de las más importantes y las que nos involucra, y las que vamos a exponer hoy, están el síndrome de Marfan, el Erlen-Danlos, y el síndrome de Loïdien. Cada una con, ya después los distintos expositores hablaremos, pero cada una con características genéticas particulares, además de particularidades genéticas. Es lo que dice ahí, características comunes y diferenciales. Ahora, interesante, haciendo referencia a lo que manifesté previamente, de la diversidad de distribución de ese tejido conectivo, es la diversidad de manifestaciones que pueden tener estas tres enfermedades. ¿Cuáles son? Manifestaciones cardiovasculares, involucrando al corazón y a los vasos femeninos, manifestaciones esqueléticas, es decir, compromiso en los huesos, en las articulaciones, en los tendones, manifestaciones cráneo-faciales, en nuestras fases, en nuestra cara, en nuestro cráneo, oculares, cutáneas, y otras. Ahora, ¿por qué es importante identificarlas? ¿Y por qué es importante realizar un estudio genético? Digamos, es importante tener, por un lado, la clínica, ya después cada uno expondrá cuáles son los criterios clínicos para poder hacer diagnóstico, pero no menos importante es el estudio genético. Entonces, como ahí dice, es importante identificarlas, ¿por qué? Para tener claro ante qué estamos, para permitir una intervención terapéutica temprana, ya veremos que en algunos casos eso es extremadamente importante, porque está en juego la vida de la persona si no hacemos un diagnóstico temprano. Para realizar una evaluación pronóstica del curso de enfermedad, es decir, ¿qué vamos a esperar que suceda con esa enfermedad por el paso de los años? Sentar las bases para nuevos tratamientos a largo plazo que están desarrollando nuevas terapéuticas. Ustedes habrán escuchado y leído, intervisándose de todo lo que es la terapéutica o el tratamiento genético, es todo un mundo nuevo que se abre. Y además, un tema no menor, identificar otros familiares en riesgo de desarrollar estas enfermedades. Ahora, yendo específicamente a lo que me toca, como bien decía Javier, como papá, además de que es lo más importante, porque en este contexto el ser médico es anecdótico, lo que me ha llevado más a interiorizarme en el hecho de ser papá que el ser médico, debo confesarles que hace 25 años que soy médico y hasta hace dos años poco sabía de esta enfermedad. ¿Y qué es esta enfermedad? Digamos, el Lloyd-Dietz es un desorden genético, como recién expliqué previamente, que lo describieron el Dr. Lloyds y el Dr. Dietz. El Dr. Lloyds es belga, y el Dr. Dietz es americano, ambos viven, y como verán que dice en la presentación, la describieron por primera vez en 2005, o sea que el conocimiento de esta enfermedad es extremadamente reciente, tiene como característica desde el punto de vista genético ser autosómica dominante. ¿Qué significa eso? Que el que lo padece tiene un 50% de probabilidad de transmitirlo a su próxima generación. Ahora bien, existe un porcentaje menor de un casi un 25% de casos que no tienen antecedentes de un familiar previo o de primer grado con la enfermedad, sino son ellos mismos los que debutan con la enfermedad. Eso se llama de nuevo, y también es importante tener el índice de sospecha, ¿por qué? Porque el pronóstico de estos casos es un poco más severo que el que ya viene de generación en generación. Otra característica genética tiene el OIDIET es que su expresividad es variable. ¿Qué significa ese concepto? Que no solamente aplica al OIDIET, sino a las enfermedades de característica genética. Y es la capacidad del gen de expresarse, con qué fuerza puede expresarse en la generación en la cual está manifiesto. Es decir, a veces con la fuerza que se expresa puede ser leve o puede ser severa. Y ahí es donde aparece la diversidad de formativos. Y particularmente en el OIDIET, la prevalencia aún es desconocida. ¿Qué significa eso? Todavía no sabemos cuántos pacientes del total de la población general tienen este ciclidorme. A diferencia, como van a exponer después, Gloria y Alejandra, que se conocen sí un poco más del Marfan y del Erlendano sin cuenta con la prevalencia. ¿Cuántos tipos existen? A lo largo de estos años de estudio, del 2005 a la fecha, estos dos doctores y algunos otros grupos de trabajo a nivel mundial han identificado distintas mutaciones y todo estriba en un lugar específico de una sustancia que es un factor de crecimiento que se llama factor transformador de crecimiento. Esto que verán ahí en la pantalla que es C, C, F, ese es en inglés transforming own factor, ese es el que tiene papel preponderante en este ciclidorme. Y los distintos subtipos nacen desde qué punto de vista, de qué parte del factor de crecimiento o de su caminito de trabajo para lograr su función está afectado. Es decir, lo que se llama el ligando, el factor de crecimiento puede estar afectado, el receptor que viene a ser la cerradura que recibe a esa llave o todas las señales que se disparan adentro de la célula, todos esos mecanismos dentro de la célula, muchos de ellos pueden estar afectados. Según qué etapa de todo este proceso está afectado serán los distintos tipos de LOI-10 que conocemos. Hoy, hasta el año pasado, el año pasado, perdón, 2018, había identificado seis tipos y justamente en el último congreso en Baltimore, Estados Unidos, del que sí un partícipe, el doctor Lloyd describió dos tipos más con una característica llamativa genética particular que estos dos tipos, el CITILOX, tienen la particularidad de no tener una herencia o un patrón de herencia autosómico dominante, sino lo que se llama autosómico recesivo y ligado a la X. Que abre un espectro de investigación, evaluación, etcétera, a esta enfermedad. Pero sin no dar mucho, en definitiva, este síndrome tiene descrito, los más conocidos son seis tipos, y se han descrito dos formas. Los dos, los dos primeros, el tipo 1 y el tipo 2, son los que más frecuentes dentro de la rareza de este síndrome, son los que más frecuentes se expresan o encontramos. Como verán acá, identificando, mostrando, hay distintos, lo que se llama fenotipos, de estos tipos que yo hice referencia, que es la genética, qué tipo de gen tienen alterado, su expresión, como yo les decía, en los distintos pacientes es variable. Es decir, en algunos puede ser más manifiesto que tienen el síndrome con sus características particulares, y en otros puede pasar mucho más desapercibido. Y si uno no tiene la sospecha o conoce la enfermedad, no se va a dar cuenta que lo padece, y después recién lo descubriremos ante complicaciones con un pronóstico mucho más reservado. ¿Cuáles son las características clínicas más importantes? Digamos, acá en el OIDIET, como puede haber en las otras dos síndromes que después vamos a escuchar, criterios bien definidos, en el OIDIET no los hay. Sí hay manifestaciones clínicas bien típicas que hacen al diagnóstico sumado a la alteración genética o a la mutación genética que les explica. Esas cuatro características diferenciales son el hipertelorismo, ¿qué es? es, como ven acá en la primera foto que yo la tengo a mi izquierda, es la separación entre ojito y ojito. Normalmente todos los individuos, la distancia que tenemos que tener el rango de distancia entre ojo y ojo es entre 23 y 8 milímetros. Estos pacientes ese distanciamiento es aún mayor. Después, otra característica bien típica diferencial de este síndrome es la úmula, la campanilla que se ve en esta foto y que puede ser bífida, es decir, separadita en dos o más ancha. Tortuosidad arterial, ¿qué es? Que las arterias se ven alargadas y enrolladas como si fuera un ovillo de lana, eso es muy típico del síndrome. Y los aneurismas, sobre todo de la raíz aórtica con alto riesgo de infección arterial mucho más precoz que el síndrome de Barfan, que igual luego Gloria nos va a contar. Y para no dar y extenderlo, pero dar un paneo general, ¿qué otras manifestaciones puede dar en lo IDIES desde el punto de vista cardiovascular? Yo hacía referencia a la neurisma raíz aórtica, pero lo cierto es que dependiendo el tipo genético de lo IDIES puede involucrar a cualquier arteria de mediano y gran calibre de todos los anillos. Y eso es lo que hace que el pronóstico del lo IDIES sea severo con respecto a otras de las enfermedades del tejido conectivo, salvo algunos isotipos como puede ser después nos dirá también Alejandra el arrendar los vasculares. Pero particularmente puede afectar a todas las arterias del órgano. Con tortuosidad como bien dije, pero además también puede afectar las válvulas del corazón, la válvula aórtica y el prolapso y la válvula mitral con un característico prolapso como si puede dar también el marco. Y también puede dar otras alteraciones como es la comunicación interauricular, que es eso, nosotros tenemos dos cavidades que son las aurículas además los ventrículos que pueden tener un espacio de comunicación que normalmente cuando nosotros nacemos se cierra pero en estos pacientes puede quedar abierto. Y aparecer también arritmias que pueden ser severas desde lo que se llama fibrilación auricular, aleteo auricular o hasta taquicárea ventricular con riesgo de muerte. Lo que se llama puede dar lo que se llama muerte súbita. Ahí, no sé si se alcanza a ver lo que les hacía referencia a la tortuosidad donde están las flechitas, se ven como esas arterias son bien largas y se enrolla. Eso es muy típico de estos pacientes. Otras manifestaciones, yo les contaba desde las cráneas faciales era entonces el distanciamiento entre los híjitos, la uvula bífiga, el panadá de hendido, la cráneo sinostosis y la retrognatia y la hipoplasia malar es que el maxilar inferior, la pera, es más pequeña y es más protruido en nuestro maxilar superior con respecto a la infección. Y estos pacientes en algunos casos pueden tener la frente más amplia con alguna prominencia frontal. A nivel esquelético ciertas similitudes con los otros síndromes que vamos a ver puede tener escoliosis, espondidolistesis que es el desplazamiento de una vértega sobre otra y el plano y el cabo deformidades toráxicas como también se ven en el marfán, en el cabate, malformaciones en los deditos arácnodactibia y campodactibia son deditos alargados y con forma de patitas de araña o también un tema no menor que es bastante frecuente de ver es la subluxación o no luxaciones espontáneas a nivel articular y tienen más riesgo de tener osteoporosis y pérdida en la realización ósea con riesgo de sufrir y para terminar manifestaciones cutáneas como tiene también el lemblando que la piel es delgada y la manifestación de cetosis y partodófica la celoide y pueden tener a nivel ocular las escleróticas azules estrabismo excedimiento de retina miopía miopía etc alergias manifestaciones gastrointestinales respiratorias neumotoras espontáneas también como lo tiene el marfán malformaciones neurológicas hemorragias cerebrales dentales y finalmente para no descenderlo verán que la magnitud de síntomas o del espectro que abarca este síndrome es muy amplia por eso para terminar me parece importante que lo hago extensible a los otros síndromes y dejo después a la opinión de Gloria y Alejandra es importante el enfoque me parece clave el enfoque centrado en el cuidado del paciente pero desde un punto de vista interdisciplinario porque es tan amplio el espectro que abarcan y como intenté compartirles que si no es mediante ese enfoque es muy difícil poder dar un abordaje centrado en el cuidado del paciente es importante que hagamos controles una vez ya que tengamos el diagnóstico controles médicos periódicos existe guías de manejo para estos pacientes con qué periodicidad hay que hacer distintos tipos de estudios eso no lo voy a abordar para no serlo prolongado pero sepan y tengamos en cuenta eso es importante hacer el control periódico desde el punto de vista cardiovascular desde el punto de vista osteoarticular desde el punto de vista estangológico es decir con todos los especialistas teniendo en cuenta el espectro de sistemas que pueda gestar y sin hacerlo más extensible agradecerle nuevamente a todos por la participación y por escucharme y si quieren ampliar ahí les dejo la página web de la Fundación Loide de la Fundación de la Fundación Gracias por ver el video